¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Es posible hacer una elección en Venezuela en un corto tiempo, ahí lo estamos trabajando entre 7 y 9 meses, es posible que haya garantías totales incluyendo la reunión del Consejo Nacional Electoral y de los otros poderes que están involucrados en la materia y lograr que haya esa garantía. Dos, hacer las reformas puntuales de la ley, o la ley especial o las reformas puntuales que son las dos vías, pero es necesario que haya observación internacional y que eso sea modificado de la ley, que los venezolanos en el exterior tengan el derecho, como cualquier venezolano, de poder ejercer el derecho al voto. Y la Asamblea Nacional está trabajando en una propuesta de cronograma, de registro de venezolanos en el exterior con capacidad y derecho de votar.